Hola chicas, mi nombre es Marjani y aquí tengo estos moldes dual que se pueden realizar uñas con estos moldes tanto acrílicas como de gel aquí expresan el número y esta es la parte de arriba de la uña y estas rayitas les ayudan a la medida exacta que les quieran del largo de la uña a la hora de colocarla tienen que fijarse que encaje completamente al lado que quede parejita, aquí tomé este número 3 del molde y como pueden observar ese espacio vacío que queda entre el molde y la uña natural es lo que se va a rellenar, entonces los moldes como están bien colocados son así en esa posición que están viendo ahora en el video y tiene que quedar parejita con la uña natural en los laterales entonces yo aquí no apliqué gel ni nada, simplemente tengo un brillo liso porque yo no voy a retirar la uña cuando me la terminen entonces tienen que limarla y retirarle toda la zona de cutícula y eso preparado normal de la uña con el poligel casero para que se me sea más fácil el videito les voy a explicar aquí tomo una perla de gel casero y lo fui colocando haciendo movimientos circulares y degradando hacia abajo el poligel en el molde dual esto es una técnica bastante fácil pero chicas no es muy muy resistente esto es como para ayudar a que la uña sea natural y se vea natural y eso en el momento de colocar el molde colocamos zona de cutícula y vamos a ir presionando hacia abajo, miren como se va adhiriendo el gel a la uña natural y hacemos presión en zona de cutícula, si tienen las presillas para estos moldes muchísimo mejor colocamos el molde por debajo y degradamos un poquito el gel que es el exceso que se adjunta a la yemita del dedo casi cuando ponemos el molde lo introducimos en lámpara durante 60 segundos y así es como queda aquí pueden observar me quedé una burbujita al no presionar bien zona de cutícula porque en estos momentos no he encontrado la presillita entonces para retirar el molde hacemos un poquito de presión en el molde la parte arriba y solito se va despegando completo miren como quedan la uña totalmente natural y brillosita procedemos al limado, limamos laterales y zona de punta prácticamente casi nunca hay que limar mucho zona de cutícula porque queda bien pulidita si se hace la presión correcta tomamos el algodón con un poquito de alcohol o de acetona para limar, para limpiar el gel que queda encima y así es como queda chicas que se ensinara puede destacar a la Dragons y así es como queda chicas en nuestros lugares todas las áreas y así es como queda la vacuna su track y así es como queda entonces